Derivado de las pasadas lluvias aunado al frente frío que se presentó en la entidad y el incremento en casos de dengue, la Judiricción Sanitaria número 2 a través de vectores implementará jornadas de nebulización en Isla Mujeres y la zona continental a fin de erradicar el mosquito transmisor adulto ya que en menos de un mes se ha confirmado de manera oficial 13 nuevos casos de dengue en Isla Mujeres que hasta la semana epidemiológica número 45 acumula un total de 70 casos desde principios de año, hasta la semana epidemiológica número 42 se contabilizan un total de 57 casos que con los 13 casos nuevos confirmados representan un incremento del 23%, de manera extraoficial los casos de dengue acumulados a lo largo del año sobrepasan el centenar si se tiene en cuenta que no a todos los pacientes sospechosos se les aplica la prueba y por otro lado están las personas que prefieren tratarse en casa sin consultar con un doctor, bien con métodos naturales, automedicación, por ello a través de un boletín de prensa el técnico Gerardo Lugo Moguel, jefe de sectores de vectores en el municipio de Isla Mujeres mencionó que se están programando dos jornadas de nebulización los días martes y miércoles de la próxima semana que abarcarán todas las colonias de la isla, jornada que contemplan también la tensión de la zona continental, la programación para estas áreas del municipio aún sigue pendiente, finalmente se recordó a la población isleña que sin prevención no hay buenos resultados y no sirve fumigar las calles y los predios baldíos para eliminar al mosquito adulto si el ciudadano no pone de su parte y retira de sus predios los criaderos de larvas, por ello emitieron las siguientes recomendaciones como la de evitar cuerpos de agua innecesarios en los patios como envases, corcholatas o llantas, además es importante lavar botes, tambos, tinacos y bebederos de mascotas e instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Joelpol.